¡Echo por goles! ¡Igualitas, pasales! ¡Otra vez, otra vez, rapita! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, con el dedo! ¡Ostros! ¡Alto, que es alto! ¡Ya está, otro jugador! ¡Alto, su daño! ¡Otra vez! ¡A'óóó! ¡A'óóó! ¡Todo de pano, ¡Otra vez! ¡Echo que hace muy lento! ¡Todo de pano, ¡Facelo! ¡Todo de pano, ¡todo de pano, ¡Todo de pano! ¡Todo de pano, ¡todo de pano! ¡Gol! 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 ¡Gol, louder, louder! ¡Gol, louder, louder! vamos pijas vamos pijas vamos pijas tu puedes hijo vamos pijas vamos pijas ¡Chale! ¡Bien amigo! ¡Bien! ¡Está bien despacito! vamos pijas, que no pare hijo, que no pare esto vamos pijas más a tiempo pijas más a tiempo pijas pijas, pijas, ahí vivo hijo, tú puedes ¡Arriba, Teruel! ¡Arriba, Teruel! ¡Grita, hermano! ¡Gracias! vista, vista, si es mala, déjala ¡Fuera! Ya, ya son tres ¡Ganas! ¡Aquí está ahora sí! ¡Ganas muchachos! ¡Vamos a echarle ganas hijo! ¡Bájense! ¿Bájense? ¡Bájense! 11-6 ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¡Dónde va, pues el rey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, ahí, Juan! 11-6 10-6 10-6 10-6 10-9 10-6 11-8 11-8 12-9 12-9 13-9 bien 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 eso es todo ahí aprieta pelón duro duro pelón pues ahí se puede ahí se puede ahí queda ahí queda ahí queda ¡No te muevas! 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 ¡Otra vez! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Eliu! ¡Eliu! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Eliu! ¡Ahí ponla todo el tiempo! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡Eliu! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Eliu! ¡Ahí va! ¡Eliu! ¡Ahí va! ¡Eliu! ¡Eliu! ¡Ahí va! Muchos chamaquitos bien difíciles de ... ¿Nos chamaquito me tiene que poner la mascota ahí? ¡Ahí no lo muevas! ahí quédate ahí quédate no ala ahí no ala ahí ahí no lo muevas no ala en el centro no lo muevas ahí ahí en el centro no lo muevas no la muevas tranquilo 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 ¡Gracias!